Eres diferente, diferente Me enamoré de ti Tus ojos tienen un tono distinto Al gris de la nieve y al verde del mar Mis labios ríen de un modo distinto Y estar a tu lado es como soñar Eres diferente, diferente Por eso al conocerte me enamoré de ti Tus ojos tienen un tono distinto Al gris de la nieve y al verde del mar Tus labios ríen de un modo distinto Y estar a tu lado es como soñar Eres diferente, diferente Por eso al conocerte me enamoré de ti Eres diferente, diferente a todo Diferente al mundo, diferente a mí